Muy interesante la caminata, el andar recorriendo los barrios nos permite conocer la problemática diaria de todos estos barrios y de los vecinos, los cuales nos comentan situaciones que tenemos que en primer lugar planificar para resolverlo y bueno, nosotros hoy estamos en una campaña electoral que ya con poco tiempo para ir resolviendo esta problemática. Seguramente a futuro con un gobierno municipal o provincial podemos resolver los temas que nos plantean la gente. Hay mucho contacto con ellos, somos muy bien recibidos en todos los barrios porque vamos con muchas ganas de resolver las problemáticas. Es importante la accesibilidad de todos los barrios, estuvimos y estamos trabajando y vamos a seguir trabajando más allá del 2 de junio en resolver estos temas de accesibilidad. Esa es la idea, acercarnos a todos los lugares donde podamos colaborar de diferentes formas. Acá se trata de colaborar con toda la sociedad y desde Vialidad Provincial nosotros siempre estamos atentos a darle respuesta a la gente principalmente que trabaja en este tipo de atención que es muy, muy importante.